¡Hola! ¿Qué tal futboleros? Nos encontramos en Piscinero Aquí en esta bella costa del Océano Pacífico En un campeonato que nos han invitado de surf escolar Así es que nos vamos a ir moviendo Vamos a hablar con la Capitanía de Puerto de aquí de Pichilemo Para que nos cuenten de estas bellas actividades Porque además aquí se hacen torneos nacionales e internacionales de surf Amigos del canal de YouTube Estamos en un stand muy, muy importante Ya que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente Aquí estoy con María José Y con Macarena Que nos van a contar un poquitito Qué significa esta protección, esta cultura que ellas dan al medio ambiente Fuerte, Macarena Hola a todos, nos saludamos a nosotros Estamos trabajando hoy en día acá con la comunidad Enseñándoles un poco la importancia de apreciar esta instancia Para que todos nos concienticemos sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente Cuidar nuestro espacio, nuestra comuna, nuestro hogar Entonces lo que queremos básicamente es que los pequeñitos que están participando, sus familias Que sabemos que son muy conscientes Lo sean aún más y nos ayuden siempre a difundir en este tipo de oportunidades A difundir la importancia del cuidado de nuestro ambiente Ya venimos porque somos un programa municipal Trabajamos a todo el año, durante todo el año Con los colegios, con las organizaciones comunitarias Estamos con cada una de las personas que viven y que visitan nuestra comuna Y estamos cateteando constantemente sobre la importancia de no tirar un papelito en la calle De no aumentar la basura en nuestros espacios De no ser conscientes, de reducir nuestra basura, de reducir nuestros residuos Y de cuidar lo que nos rodea Así que esa es nuestra misión, nuestra labor hoy en día Cuatro les va a explicar un poquito también lo que trabaja ella específicamente Hola, yo trabajo en el programa de reducción de bolsas plásticas desde la municipalidad Que se instauró desde el año 2016 Y como sabemos ya la ley se promulgó desde el año pasado Para que en todo el borde costero de nuestro país Ya no existan en el comercio la bolsa de camiseta Que se le llama comúnmente la bolsa plástica Nosotros entregamos una bolsita que es reutilizable Y que concientizamos a toda la gente Nos ponemos en puntos estratégicos para poder concientizar a la gente De que ya no ocupemos más bolsas plásticas Y que seamos conscientes y no nos contaminemos a nosotros mismos Bien, un trabajo súper importante el que hacen las chicas Aquí podemos ver que tienen ellas algunas fotografías Para irle mostrando a la gente Aunque hace mucho frío Aquí estamos futboleros por el mundo en esta bella actividad Bueno, algo súper importante a destacar De que la Armada de Chile Tenga las instancias de poder hacer estas actividades Junto a los deportistas escolares y preescolares, ¿cierto? Enseñanza media también, como nos contaba ahí un señor de la Armada Pichilemo se caracteriza, ¿cierto? Por tener aguas especiales Oleaje especial para poder desempeñar estas actividades acuáticas Como al surf Como les había comentado antes Acá se hacen también torneos nacionales e internacionales I remember myself young and restless A lampoon of youth So who am I to really teach you anything Do I know what's true True for you But at least I think there are some nuggets Found along the way That for instance you must learn to wait for night To turn into day Night to turn into day But if your rain is straight And if you're willing to wait You're gonna get there Wait and see If you can take some rain Algo muy, muy importante a destacar El número de emergencia de la Armada de Chile Acá en Chile Es el 137 Pero por favor, amigos No llame para hacer bromas Llame realmente cuando haya una emergencia La marina siempre va a estar dispuesta A salvarle la vida a una persona Y a mover toda su logística Pero de eso depende Que nosotros tengamos una buena cultura De no llamar para hacer alguna broma Así que, de suma importancia Número de rescate de la Armada de Chile 137 Bueno, aquí estamos con un amigo Que acaba de salir del agua ¿Cuál es su nombre? Renato Renato Cuéntale aquí a los amigos de Futboleros por el Mundo ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Buena ¿Buenas? ¿Pasaste frío? Cuatro ¿Recomiendas este deporte? Sí Muy bien Él recomienda este deporte Ya, lo vemos más abrigadito, ¿cierto? Después de haber estado ahí compitiendo Bueno, estamos con Gloria Cortés Una persona muy, muy importante Porque ha sido también parte de la organización Quiero que nos cuente Gloria aquí a la cámara Bueno, vemos que están haciendo los diplomas ya ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Hola, muy buenas tardes No me voy a estar aquí Te presento el servicio del servicio Ha sido una jornada muy difícil Pero la vez estamos muy entusiasmados Hemos tenido de todo Estamos con sol Después se nos nubló toda la babuada costera Nos fue una mala pasada Tuvimos que esperar Pero sin embargo El entusiasmo de los jóvenes no para Están todos esperando Al Dios Para poder seguir consiguiendo Estas son todas sus mangas Esperan, calentan Y de verdad Esto a nosotros nos llena Muy de motivación Y esto es conmemoración De nuestra Gloria Andavales A través de la organización Con la Capitanía de Puerto Y aquí en el servicio de niños Muy bien Muchísimas gracias Te felicito por estar siempre dispuesta A trabajar con los niños Que son los iconos de día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cierto? Cuente usted La bandera brujo significa Que se acabó el tiempo La verde es para correrse olas La amarilla es cuando queda poco tiempo Perfecto, tiene un significado Oye Dorian, quiero que nos cuentes Aquí a los amigos de Fútboleros por el Mundo ¿Cuál ha sido la experiencia De poder ser fial? ¿Qué es lo que se siente? Harta adrenalina ¿Harta adrenalina? Bien, cuando vienen olas buenas ¿Verdad? Una experiencia que tú la recomiendas Un desporte Sí, la recomiendo para toda la gente que pueda surfear Que pueda sentir lo que siento yo Cuando surfeo Bien, te felicito Dorian Porque este día ha sido un día muy, muy helado Y ellos han desafiado el clima Algo muy importante a destacar Así que lo felicitamos aquí a nuestro amigo Dorian No, estoy pero emocionada Porque estamos con las personas Que han sido fundamentales en esta actividad Aquí Cristian, teniente Primero, teniente primero Y mi amigo Joaquín, ¿cierto? El subteniente Así que quiero un poco que ustedes se dirijan aquí al canal Nos cuenten la experiencia que ha sido Yo igual los quiero felicitar Porque trabajar en eventos masivos no es fácil Así que aquí dirijan Perfecto, bueno Primero agradecer lógicamente la presencia De usted, lógicamente futbolero Los que nos han permitido lógicamente Poder difundir aún más Esta actividad que estamos nosotros desarrollando Que para este año en particular Tiene un marín totalmente distinto Porque aparte de conmemorar los 139 años De historia, lógicamente La gesta heroica del comandante Prati Y su tripulación en Iquique Adicional a esto Nosotros estamos celebrando El bicentenario de la institución 200 años Al servicio del país En donde se han hecho una serie de actividades No solamente aquí a nivel local Sino que también a nivel nacional Y la actividad que estamos desarrollando El día de hoy Este campeonato escolar de surf Más que nada tiene un matiz Que busca algo deportivo y recreativo Más que lo competitivo Que igual lo que ya no está ligado Pero el fuerte es eso Para esto acaso lógicamente Hemos estado trabajando En forma bien a una Con la municipalidad de Pichilemuro El eluste municipalidad Y con el club de surf Infiernillo Y el club de surf Infiernillo Nos ha apoyado Todo lo que tiene relación Con la parte técnica De reunir Y ocupar lógicamente A la mayoría de los alumnos Que son principalmente De la comuna de Pichilemuro Y de alrededor Así que No, hasta el momento Lógicamente ha resultado todo De acuerdo a lo que teníamos considerado Y sacar la experiencia Para que puedan tener la opción La opción Esperando el próximo año Lógicamente Poder desarrollar la misma actividad Claro, podemos después Invitar a gente de Santiago Tomémoslo como esto Como una primera edición Por decirlo así Una prueba Para que a futuro Se haga más Quiero también aquí A mi buen amigo Joaquín Que nos comente Ya nos habíamos visto En otro video Ahí en la En Quintero Que la Capitanía de Puerto de Quintero También estuvo apoyando Una actividad de la Federación De la FEDESUP Así que Un placer volver a encontrarme con él En otra actividad Que tenga que ver netamente Con culturizar el deporte Darle ahí una chance A los jóvenes A los niños A que estén desempeñando Una vida sana Lo que es de mucha importancia Para nosotros Como canal Así que Joaquín Aquí también te invito A dirigir unas palabras Para nuestro canal Bueno Ninozka Y a todo el canal De Futboleros por el Mundo Soy el fan número uno De Futboleros Así que Estuvimos en Quintero Una actividad bastante entretenida En donde pudimos interactuar También en jóvenes Con jóvenes Así que Hoy estamos acá En Pichilemu Nos desplazamos hacia Pichilemu Y estamos realizando Una actividad bastante interesante Con jóvenes de Pichilemu De Cahuil Y otras comunidades Hoy estamos En un día Medio helado Partido medio oleado Con un poco de agua Pero ahora vamos a terminar Bastante bien Con la categoría Enseñanza media Así que Es una iniciativa Que queremos Traspasar a todo el resto De las Capitanías de Puerto Y a toda la Armada Que esta actividad Conmemora Cierto Los 200 años De nuestra Marina Así que estamos contentos Agradecemos el apoyo De la Municipalidad Agradecemos el apoyo Del Club de CER De Infernillo Cierto Y a ustedes Que están acá con nosotros Y nos ayudan a difundir Esta actividad tan bonita No sé nada Importante es lo que nos dicen Aquí nuestros buenos amigos De poder Tomar estas instancias Para poder Ir motivando Al respeto Que le tenemos que tener A nuestra Marina La Marina Nos resguarda En las aguas Cuida nuestras costas Cumplen ahora 200 años de historia Que importante es eso Vuelvo a repetir amigos Me voy a tomar aquí De que están estas dos personas No tomar el número 137 Para las bromas Esto es algo serio señores Que el día de mañana Puede salvar una vida Ellos están siempre Custodiándonos Así que se merecen Todo nuestro respeto Fútboleros por el mundo Fútboleros por el mundo Siempre van a estar Dispuestos a apoyar Y a estar ahí Junto al deporte Y junto a personas Tan importantes Que están ahí Protegiendo nuestra patria Como los marinos De la Armada de Chile ¡Gracias! ¡Gracias!